Es que no funciona el Consejo de la Judicatura. Están ahí de floreros, porque eso es lo que deberían ellos llevar a cabo. Hay muchos casos de jueces que deberían ser sancionados, pero no hay ni un juez en la cárcel, mucho menos un magistrado. Ya no hablemos de ministros. Nada más imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la Judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado el expediente del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones. 10 meses. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Porque me van a salir de manera leguleya, aunque no hay término, es decir, no hay tiempo. Ellos pueden llevarse el tiempo que quieran. Que por cierto, después de 10 meses se votó el asunto, se regresa al juzgado, se regresa al juzgado y no son cuatro juzgados. Y no vaya a suceder que se lleven otros 10 meses, porque ya tienen que resolver, en un sentido o en otro, ya tomar la decisión. Y no es un asunto personal, no es censura, nada. Es que hay una deuda de 26 mil millones. La autoridad competente en este caso, el Poder Judicial, tiene que resolver si es justo o no. Pero esto viene desde la época de Fox, o cuántos sexenios, ya con el de nosotros cuatro, ¿no? ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura?